Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte Baby duerme enamoraste The unexpected when you said hello all of my vida Was like a song inside my head Your voice a melodía Looking in your eyes I only see noches y días Si tu inspiración existiría Esta fue seria Y es que te quiero Baby te quiero Oh-oh-oh Just de que te he conocido You're making me win Y es que te quiero Oh-oh Baby te quiero Oh-oh-oh Ay, ya se que te he conocido Y yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside You are my friends through my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca, I feel I'm going crazy Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido, you're making me weak Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor This is the remix, romantic style Con meles, ya tú sabes Blah Mi niña linda Romantic style in the world